Se pone en marcha el starting gate para alinear a los competidores, productos, perdedores y ganadores Espirillo, Casio, Pintazo para recorrer los 1500 metros del Monumental rumbo a la bandera roja en alto La regaló en serio, chúcaros y ámbolos a elegir a vencer la delantera por el centro de la pista el 4 Casio tirando su quiera y traja sobre el 7, Pintazo mirando a la tercera ubicación el 1 Espirillo desarrollado ya en los primeros metros de la competencia maneja trigo de carrera el 4 Casio con Ignacio Pabria tirando varios su quiera y traja sobre el Pintazo con Gonzalo Fernández se nos manda la marcha Espirillo con Tiago Fernández a balón de los codos y ingresan a la recta apuesta el competidor número 4 Casio con varios su quiera y traja sobre el 7, Pintazo en la tercera ubicación Espirillo los señores en finalidad van a pasar la señal de marcatoria en los últimos 1000 metros de carrera se corta la punta en 4 Casio varios su quiera y traja sobre el 7, Pintazo en la tercera ubicación Espirillo van a pasar la señal de marcatoria en los últimos 800 metros de carrera mitad de la competencia en la delantera sigue a paso firme Ignacio Cabrera con el 4 Casio se acorta la distancia con el 7, Pintazo en la tercera ubicación más atrás encuentra el 1 Espirillo abandonan el opuesto para volcar su ingreso al segundo codo de la competencia en la delantera Casio, siempre Casio varios su quiera y traja sobre el 7, Pintazo que atropella en la tercera ubicación lo hace Espirillo van a abandonar el codo para volcar su ingreso al tiro, derecho final últimos 400 metros de carrera que son los que acortan el disco por el centro de la pista siempre Casio se acorta la distancia con el 1 7, Pintazo en el fondo Espirillo últimos 300 metros de carrera en la delantera sigue a paso firme Casio se acorta la distancia con Pintazo en la tercera ubicación Espirillo pocos metros para el disco se va afianzando en la vanguardia ejemplar número 4 Casio el número 7 Pintazo atropella desde el fondo Espirillo pocos metros para el disco se va a imponer fácil Ignacio Cabrera con el 4 Casio con ventaja sobre el 7 Pintazo desde el fondo Espirillo y cruzaron el disco y cruzaron el disco que se acuerde en un不錯 a todos los que acercarían y cruzaron el disco y cruzaron el disco Gracias.